El ex congresista Daniel Abugataz reveló en exitosa que se comunicó con el presidente de la república, Pedro Castillo, para asesorarlo en el tema de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el jefe de estado nunca lo volvió a llamar. Según el ex parlamentario, durante una conversación le propuso al mandatario tomar medidas drásticas para combatir la corrupción en el aparato público. Tras no recibir respuesta, Abugataz consideró que Castillo Terrones no tendría la intención de enfrentar este problema porque estaría inmerso en ello. En otro momento, el ex legislador recomendó al jefe de estado realizar un cambio al interior del consejo de ministros, a fin de mejorar los consensos con las demás fuerzas políticas. Indicó, además, que es necesario que el gobierno de Pedro Castillo coordine y ponga en marcha, junto con el congreso de la república, cinco políticas públicas para empezar a trabajar. Mira, yo te quiero contar la experiencia personal que tuve con él, donde yo fui bastante claro y directo en la prioridad que tiene que tener la lucha contra la corrupción. Que cueste lo que cueste y con las medidas draconianas que hay que tomar sean llamadas de Jomeni o como las quieras dominar, pero que en el Perú tenemos que tomar medidas draconianas. Entonces, en mi lectura, yo creo que tengo una carta de presentación de que no me caso con la corrupción, nunca me he casado ni me casaré con la corrupción. Y yo me ofrecí, hablé con él, él estaba aparentemente muy contento, pero no me volvió a llamar. Entonces, significa que algo de lo que yo le dije, o la lucha contra la corrupción, o las políticas públicas que hay que implementar, o la necesidad de tener un gabinete variopinto, por llamarlo de alguna manera, abierto, que le dé seguridad a la población. Entonces, a mí ya me da que pensar que evidentemente él no tenía por qué confiar en mí. Yo no exijo que confíe en mí, pero si has ofrecido, y creo que tienes una cierta credibilidad, tienes una trayectoria, y rechazas un apoyo de esa naturaleza, es porque tienes otras intenciones. Se necesita voluntad política, se necesita, como dice Nieto, hay que armar. Yo necesariamente diría de centro izquierda, yo honestamente, ya perdí los respondes, o sea, ya me volví a mi diestro, ya. Políticamente me declaro a mi diestro, porque estamos viendo en la izquierda tanta corruptela, o más, de la que nos brinda la CONFIEP y todos sus allegados, que son los representantes de la derecha. Entonces, creo que más bien, como tú señalas, hay que buscar un grupo de ciudadanos de bien, que quieran poner el pecho por el Perú, que el presidente esté dispuesto. El problema del presidente, creo yo, es que pueda sentirse opacado. Tú le pones un nieto de premiera al presidente, y en tres semanas el presidente, y ya el sombrero le quede al piso. Ya no lo vas a ver el presidente. Pero le haría bien, o un Daniel Abugataz de presidente del Consejo Ministro. O sea, porque si le va bien a su presidente del Consejo Ministro, le va bien al gobierno, el gran beneficiario es el presidente. ¿No? O sea, eso es lo que él necesita, él necesita pasar a la sombra un tiempo, establecer políticas públicas, cinco políticas públicas, y que se pongan de acuerdo todos con el Congreso de la República. Y tú, ¿qué opinas de lo manifestado por el excongresista Daniel Abugataz sobre la falta de una respuesta por parte del presidente Pedro Castillo respecto a la lucha contra la corrupción? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte, y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.